¡Hola festivales! Ya estamos en el Foro Sol para el festival The World is a Vampire Vamos a ver otra vez este a Interpol, ¿no? ¡A huevo! ¡Uvocado ocho días! El pasado 4 de marzo nació un nuevo bebé en las entrañas del Foro Sol Y salió de la cabeza de Billy Corgan The World is a Vampire Un festival que pese al excelente cartel no reunió a tanta gente Vamos a recapitular lo que le faltó a este festival para ser una joya Porque a pesar de que somos muy fans de todas estas bandas Sí tropezaron en bastantes cosas Por cierto, aquí no vamos a hablar de chismes como el de Adrián Marcelo y esas cosas Puros actos de calidad musical El sol estaba perrísimo Pero no nos quitaron las ganas de ver a los bestiales Death Heaven Que salieron puntuales al escenario Punto positivo para el festival Ahí les va lo malo de esta presentación A esa hora no había mucha raza Y además le falló bastante la voz al buen George Clark Festivalers, primera queja para el tío Billy Como que no hay vasos conmemorativos Hasta el Skatex tiene vaso Y como que aquí no De manera inmediata nos lanzamos a descubrir el escenario secundario Donde se estaba presentando la genio gótica Chelsea Ward De verdad, como di este escenario A pesar de que es el mismo que la carpa intolerante Creo que hay muchos más espacios en el foro donde pudieron albergar a estas bandotas Seguimos en la cobertura de The World is a Vampire Y la neta es que hace falta mucho adorno ¿Qué opinas de este festivalito amigo? ¡Místico! Está chido, creo que le faltó como más organización Más producción, ¿no? Justo eso Está más chida la Feria de la Ciudad de México, creo No es cierto No es cierto, ¿eh? Están mejor los caligaris Eso sí, God Un acierto fueron las luchas En WA venía retando a nuestra AAA El acomodo del ring me pareció bueno El talento luchístico se rifó Y todos los asistentes se veían bastante divertidos con la narración de Hugo Sabinovich Estos sí fueron chingadazos reales Una de las bandas más esperadas fue Turnstyle Le pusieron el desmadre que tanto hacía falta La de las bandasá Fue un poquito triste ver las gradas vacías, pues la organización solo decidió abrir la plancha. En fin, para mí esta máquina demoledora fue lo mejor del festival. ¡Suscríbete al canal! De nueva cuenta viendo a Interpol, una de mis bandas favoritas, y que soporten todos los que dicen que vienen cada semana. Ellos fueron los que más llenaron este festival. ¡Suscríbete al canal! El set list fue cumplidor, algo clásico de un festival, pero aquí viene lo malo, pésimo audio que tuvieron estos preciosos. ¡Gracias! 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 La leyenda del post-punk y del new wave bajó de su trono para atascar este mini escenario. Por cierto, le quedó pequeñísimo. ¡Reciban a Peter Hook! ¡Gracias! 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 El maestro nos deleitó con muchas rolas de Joy Division, siendo coreadas por todos los asistentes. No sé de quién fue la idea, pero este señor merecía estar en el escenario principal. ¡Gracias! 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 Los creadores de este concepto salían a escena Súbanle a este himno que justo lleva el nombre del festival Con ustedes, Dismashing Pumpkins Mucha gente se fue saliendo a media presentación de estos cracks Unos porque no eran tan fans y otros porque ya le estaban cerrando el metro Nos hace mucha falta el servicio de regreso seguro a casa ¿Qué pasó ahí? Gobierno de la Ciudad de México ¡Suscríbete al canal! Billy prometió regresar el próximo año Y está muy orgulloso de comenzar este festival en un país que ama tanto Sí, hay muchas áreas de mejora Pero esperamos que el de World is a Vampire vuelva en 2024 Festivalers, hemos terminado el de World is a Vampire Ya acabo de tocar Dismashing Pumpkins ¿Y qué te pareció? Pues faltó mucha gente Mucha, mucha gente Pero pues... Digo, para nosotros estuvo chido porque llegamos a una buena distancia en cada escenario Digo, el escenario chiquito, la neta, a mí me pareció malo Muy pequeño Porque como que pones a Peter Le faltó mucho espacio Y también creo que The Warning llenó ahí Entonces, pues sí, había como que... A lo mejor activar ahí el que se pone acá atrás del video latino Faltó activación, muchas marcas, güey, marcas Sí, 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 como actividades, qué sé yo, cuando siempre regalan gorritas o cosas así en los festivales Sí, un chico Faltaron muchas cosas Pero bueno, es la primera edición, esperemos que para el siguiente año mejoren Nos faltó el sistema cashless Cashless es un... no mames Es una joya Es una joya Pero no lo apreciamos hasta que no lo tenemos Sí, nosotros que no nos gusta cargar efectivo Entonces sí, la neta, fue así de verga Cuida la cartera, si no... Se va el dinero Pues bueno, amiguitos, nos vemos en el siguiente video Muchas gracias por ver esto Recuerden, suscríbanse No sé si esto va a salir antes del video latino Supongo que sí Pero sigan participando por ese boleto Nos vemos en el Vive Y pues mucha música ¡Festivalers! ¡Adiós! Gracias por ver este video Ayúdanos suscribiéndote Dando like Activando la campanita Y comparte con más gente que ame los festivales y conciertos Mucha música ¡Festivalers!